La vigilancia entomológica consta de, va a depender obviamente de cuál es el insecto vector, en nuestro caso, en los flebótomos, nosotros podemos mantener una vigilancia entomológica en distintos puntos de la ciudad, son sitios que nosotros podemos llamar como sentinelas, porque nos dan un aviso, una alarma, y bueno, de esa forma nosotros podemos detectar el vector y contarlos, es decir, ver cuánto hay y cuánto, o si no hay, para ver cuál es el riesgo que corre ese sitio. La vigilancia entomológica, en este caso de enfermedades transmitidas por insectos, nos permiten adelantarnos, si nosotros hacemos un seguimiento a través del tiempo y del espacio, nos permite poder adelantarnos a potenciales brotes. Entonces, si yo llevo una vigilancia activa, es muy probable que yo sea y tenga determinado, a lo largo del año, cuáles son las zonas donde yo tengo que enfocarme para hacer intervenciones de control y vigilancia. Lo que se ha logrado es, primero, integrar y trabajar en espejo, como les dije, con las otras ciudades, cuyos resultados, básicamente, han sido mucho más parecidos a los de Brasil que a los de Paraguay, en parte porque Paraguay también su paisaje está mucho más cambiado que el de Argentina y Brasil, que todavía mantienen ciertos lugares más conservados. Y, finalmente, en este proyecto, lo que obtuvimos, lo que nos sirve como insumo a nivel de la salud pública, es poder disponer cuáles son las áreas de mayor riesgo donde uno se tiene que enfocar, cuáles han sido las variables que han influido en que haya más o menos insumos en la angipatia, por ejemplo, en una zona o en otra. Y, a ese nivel, o sea, con ese mapa, uno, además, puede hacer mapas predictivos. Conociendo las variables, es decir, hay callos pavimentados o no, hay servicio o no, o hay más vegetación o no, es decir, hacer un mapa predictivo y decir, bueno, este año, como tengo esta cantidad de vegetación acá y no se ha modificado, o las precipitaciones son mayores o menores, o las temperaturas, uno puede definir, sin tener la captura del insecto vector, definir mapas predictivos e ir viendo dónde se van moviendo las zonas calientes de riesgo. Si uno tiene animales, como el perro que es el principal recebolo, o tiene otro tipo de animales, como gallinas o chanchos, por ejemplo, que pueden actuar como, en realidad lo que hacen es, sirven como fuente de alimento para este vector, aunque ellos no son reservorios como lo es el perro, ¿sí? Pero lo que conviene es hacer también un orden de esos animales dentro de lo que es el perro de la casa, mantenerlo más alejado, porque mientras más cerca esté del humano, el insecto cuando se acerca, no distingue cuál es el olor de cada uno y puede picar y aumenta el riesgo de picar al humano que transmitir el parásito responsable de la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!